El disparo El ponche y las cartas En X no había ni una sola fiesta de sociedad Ni una sola muchacha cazadera Nos reuníamos los unos en casa de los otros Sin ver nada fuera de nuestros propios uniformes Solo un hombre que no era militar Tomaba parte de nuestras reuniones Tendría unos 35 años Por lo cual nosotros lo considerábamos viejo Su experiencia le proporcionaba muchas ventajas Por otra parte, su carácter sombrío Sus modales bruscos y su cruda forma de hablar Nos impresionaban Cierto misterio envolvía a su persona Parecía ruso, pero su nombre no lo era En otros tiempos había servido en Úsares E incluso con suerte Pero nadie se conocía los motivos Que le impulsaron a retirarse Y a fijar su residencia En aquella pequeña localidad Su vida discurría entre la pobreza Y el despilfarro Iba siempre a pie Vestido con una usada levita negra Y sin embargo Su mesa siempre estaba puesta Para todos los oficiales de nuestro regimiento Desde luego La comida se componía solamente de dos o tres platos Pero el champaña Corría sin taza No se conocía sus medios de vida Pero nadie se atrevió jamás A preguntarle sobre ello Tenía libros En su mayor parte militares Y alguna novela Los prestaba de buen grado Y no los reclamaba nunca Y como contrapartida No solía devolver los libros Que se le prestaban Su ocupación preferida Era disparar con pistola Las paredes de su habitación Por efecto de las balas Estaban tan llenas de agujeros Que parecían panales El único lujo En la pequeña casa Que ocupaba Era una gran colección De pistolas La habilidad Que había alcanzado En el tiro Era tan extraordinaria Que si hubiese querido tomar Como blanco Una manzana Colocada Sobre una cabeza Ninguno de nosotros Habría dudado En prestarse a ello Nuestras conversaciones Giraban con frecuencia En torno a los duelos Silvio Lo llamaría así Nunca tomaba parte En ellas Cuando alguien Le preguntaba Si había batido Alguna vez Respondía que sí Con sequedad Sin entrar en detalles Era evidente Que estas preguntas Le molestaban Suponíamos Que sobre su conciencia Debía pesar Alguna víctima Infortunada De su terrible destreza Pero jamás Se nos habría ocurrido Que en él Existiese intimidad O cobardía Para responder Hay hombres Cuyo solo aspecto Disipa tales sospechas Pero un suceso casual Nos dejó estupefactos A todos En cierta ocasión Comíamos unos 10 oficiales En casa de Silvio Bebimos como de costumbre Es decir Muchísimo Después de la comida Propusimos al anfitrión Jugar a las cartas Y que él fuese El banquero Durante largo rato Se resistió Porque él no jugaba nunca Al fin Dio orden De que trajeran Los naipes Arrojó sobre la mesa Medio centenar De billetes De 10 rublos Y se dispuso Y se dispuso A repartir la baraja Nosotros Lo rodeamos Y el juego empezó Silvio se mantuvo En silencio absoluto Mientras jugaba Ni discutía Ni daba explicaciones Si alguien se equivocaba En la cuenta Él inmediatamente Pagaba el resto O anotaba El sobrante Nosotros lo conocíamos Y lo dejábamos actuar Pero aquella vez Concurría a la reunión Un oficial recién llegado A nuestro regimiento Pues este joven oficial En un momento De distracción Se anotó Un punto de más Silvio tomó la tiza Y rectificó El error Según tenía Por costumbre El oficial Creyendo que Silvio Había obrado Sin motivo Comenzó a dar Explicaciones Silvio Siguió repartiendo Cartas en silencio El oficial Perdida la paciencia Tomó el cepillo Y borró Lo que parecía Erróneo Silvio tomó La tiza Y restableció La cifra Enardecido Por la bebida El juego Y la risa De sus compañeros El oficial Se consideró Terriblemente Agraviado Cogió con furia Un candelabro De cobre Que había Sobre la mesa Y lo arrojó Contra Silvio Que milagrosamente Pudo rehuir El golpe Nosotros Quedamos Sobrecogidos Silvio Se levantó Pálido De rabia Con los ojos Echando chispas Y dijo Tenga la bondad De salir De salir Y de gracias A Dios Que esto Ha ocurrido En mi casa Nosotros No poníamos En duda Las consecuencias Del incidente Y dábamos Ya por muerto A nuestro Nuevo camarada El oficial Abandonó La casa Después de haber Dicho Que estaba dispuesto A responder De la ofensa En la forma Que prefiriese El señor Banquero El juego Se prolongó Unos minutos Más Pero se veía Que nuestro anfitrión No prestaba Atención A las cartas Por lo que Nos levantamos Uno a uno E iniciamos La marcha Haciendo comentarios Acerca de la próxima vacante Al día siguiente Mientras hablábamos Sobre este asunto En el picadero Se presentó El teniente Le preguntamos Cómo había arreglado La cuestión Su respuesta Fue que hasta entonces No había tenido Noticia alguna De Silvio Aquello nos sorprendió Un poco más tarde Fuimos a visitar A Silvio Lo encontramos En el patio Ocupado En meter bala Sobre bala En el las De una baraja Que había pegado A la puerta Nos recibió Como de costumbre Sin referirse Para nada A lo ocurrido El día anterior Pasaron tres días más Y el teniente Seguía vivo Nosotros Nos interrogábamos Estábamos sorprendidos Si sería posible Que Silvio No se batiera Silvio No se batió Conformose Con una explicación Muy ligera E hicieron Las paces Aquello Le perjudicó Extraordinariamente En nuestra opinión La falta de valor Es lo que menos Perdona a la gente joven Que generalmente Ve en él La cumbre De las virtudes humanas Y la justificación De toda clase De vicios Más todo Se fue olvidando Poco a poco Y Silvio Recuperó Su antigua Influencia Yo Era el único Que no podía Comportarme Como antes Dotado De una imaginación Romántica Me había encariñado Más que nadie Con aquel hombre Cuya vida Era un enigma Que me hacía pensar En el héroe De alguna novela Misteriosa Él me estimaba Por lo menos Solo conmigo Olvidaba la forma De hablar Envenenada Que le era habitual Y se expresaba Con una sencillez Y amenidad Extraordinaria Pero después De aquella noche Desgraciada La idea De que su honor Había quedado En entredicho Y que había renunciado A esclarecerlo Voluntariamente Me daba vergüenza Y rehuía Mirarle a la cara Silvio Era demasiado Inteligente Y poseía Demasiada experiencia Para no advertirlo Y no adivinar la causa Mi actitud Parecía penarle Por lo menos Advertí un par de veces Sus deseos De darme una explicación Pero yo Los esquivé Y Silvio Se apartó de mí A partir de entonces No lo veía más Que en presencia De otros camaradas Y ya no volvimos A nuestras sinceras Conversaciones de antes Los habitantes De la capital No tienen ni idea De las muchas distracciones Que llenan la vida De los habitantes De las aldeas O de las ciudades Pequeñas Una de ellas Por ejemplo Es la espera Del día de correo Los martes Y los viernes Las oficinas De nuestro regimiento Estaban llenas De oficiales Unos esperaban Unos esperaban dinero Otros cartas Otros periódicos Las cartas Eran abiertas Allí mismo Los oficiales Comunicaban Unos a otros Las noticias Y las oficinas Ofrecían Un aspecto Animadísimo Silvio Recibía Sus cartas Dirigidas A las señas Del regimiento Y por lo general Era uno De los que Se hallaban Presentes Cierto día Le entregaron Un pliego Del que rompió Los sellos Con extraordinaria Impaciencia Al recorrer La carta Sus ojos Entelleaban Los oficiales Ocupados Cada uno Con sus propias misivas No observaron Nada Señores Dijo Silvio Las circunstancias Exigen Mi marcha Inmediata Parto Esta misma noche Espero que No me negarán Ustedes El honor De comer conmigo Por última vez Lo espero También a usted Agregó Volviéndose Hacia mí Lo espero Sin falta Dicho esto Salió rápidamente Y nosotros Después de convenir Que nos reuniríamos En casa de Silvio Nos fuimos Cada uno Por nuestro lado Llegué a casa de Silvio A la hora fijada Y encontré allí A casi todos Los oficiales Del regimiento El equipaje Estaba ya hecho No quedaban No quedaban más Que las paredes Desnudas Y agujereadas Por las balas Nos sentamos A la mesa El anfitrión Estaba de buen humor Y su alegría No tardó En contagiárselos Los corchos De las botellas Saltaban continuamente Los vasos Burbujeaban Y nosotros Deseamos a Silvio De todo corazón Un viaje excelente Y toda clase De felicidades Nos levantamos De la mesa Ya entrada La noche En el momento En que cada uno Buscaba su gorra Silvio Que estaba Despidiéndonos Me tomó del brazo Y me detuvo Cuando me disponía A salir Necesito hablar Con usted Me dijo Muy baja Me quedé Los invitados Se habían ido Estábamos solos Sentados unos Frente al otro Encendimos en silencio Nuestras pipas Silvio parecía Preocupado Ya no quedaban Ni huellas De su agitada Alegría Su sombría Palidez Sus ojos Resplandecientes Y el espeso humo Que salía De su boca Le daban Un aspecto Verdaderamente Diabólico Pasaron Algunos instantes Hasta que Rompió el silencio Quizá no lo Volvamos a ver Me dijo Pero antes de marchar Quisiera darle Una explicación Usted habrá podido Observar Que yo no me Preocupo mucho De la opinión ajena Pero lo estimo Y siento que Me sería muy penoso Que usted guardase De mí Una impresión Injusta Se detuvo Y comenzó A llenar De nuevo La pipa Yo callaba Con los ojos Bajos A usted Le pareció Extraño Continuó Que no pidiera Satisfacciones A ese borracho Y cabeza Rota de R Convendrá conmigo Que teniendo yo Derecho A elegir las armas Su vida Estaba en mis manos En cambio La mía No corría Un gran peligro Podría yo Atribuir Mi moderación A mi espíritu Magnánimo Pero no quiero mentir Si hubiera podido Castigar a R Sin exponer En absoluto Mi vida No lo habría Perdonado Yo miré Asombrado A Silvio Tal confesión Me había dejado Completamente Perplejo Él prosiguió Como le digo Yo no tengo derecho A exponer mi vida Hace seis años Recibí una bofetada Y mi enemigo Vive aún Mi curiosidad Se hallaba Sumamente excitada ¿No se va usted Con él? Pregunté Tal vez las circunstancias Se lo impidieron Me batí Respondió Silvio Y aquí El recuerdo De nuestro duelo Silvio se levantó Sacó de una caja De cartón Una gorra roja Con galones Y una borla dorada Lo que los franceses Llaman bonnet de polis Y se la puso La gorra Tenía un orificio Una pulgada Más arriba De la frente Usted sabe Continuó Silvio Que yo he servido En el regimiento De úsares de X Ya conoce Mi carácter Estoy acostumbrado A ser el primero En todo Pero cuando era joven Esto constituía en mí Una verdadera pasión En nuestros tiempos Estaban en boda Los escándalos Yo era el primer Cuerguista del regimiento Nos orgullecíamos De nuestras borracheras Le gané en beber Al famoso Burstow Cantado por Denis Davidoff En nuestro regimiento Había duelos A cada instante En todos ellos Era yo testigo O actor Mis compañeros Me adoraban Y los jefes Del regimiento Que cambiaban Constantemente Veían en mí Un mal necesario Yo gozaba Tranquilamente O intranquilamente De mi fama Cuando llegó Al regimiento Un joven De familia Rica y noble No quiero decir Su nombre Jamás He encontrado A un hombre Tan afortunado Y brillante Imagínese usted Juventud Inteligencia Belleza La alegría Más desbordante La valentía Más despreocupada Un hombre Un hombre Conocido Dinero Que gastaba Manos llenas Sin agotarlo Jamás Usted comprenderá La impresión Que produjo Entre nosotros Mi supremacía Estaba en peligro Seducido por mi fama Quiso buscar Mi amistad Pero yo Le cogí fríamente Y él Un noble polaco Al verle objeto De la atención De todas las damas Y en particular De la anfitriona Con quien yo Tenía relaciones Le dije al oído Un insulto Soes Él no pudo Contenerse Y me dio Una bofetada Echamos manos Colgado del sable En compañía De un solo padrino Salimos a su encuentro Él se acercaba Con su gorra Llena de cerezas Los padrinos Me dieron doce pasos Me correspondía disparar Pero el despecho Me agitaba Con tanta violencia Que no podía Seguir confiando En la seguridad De mi mano Y para concederme El tiempo suficiente Para recobrarme Le ofrecí Que disparase El primero Se negó Entonces Decidimos Echarlo a suerte La fortuna Sonrió una vez más A su eterno favorito Apuntó Y su bala Atravesó mi gorro Me había llegado El turno Su vida Estaba finalmente Entre mis manos Lo contemplé Con avidez Sin ver en su rostro La menor sombra De inquietud Y mientras yo Le apuntaba Escogía las cerezas Maduras de su gorra Y escupía Hacia mí Los huesos Que casi me alcanzaban Su sangre fría Me enfureció ¿Por qué tengo Que privarle De una vida A la cual Concede Tan poco valor? Pensé Una idea Pérfida Se deslizó En mi mente Incliné Mi pistola No creo Que sea este El momento Más oportuno Para matarlo Le dije Está usted Desayunando Y me sabría Mal interrumpir Su desayuno No me molesta No me molesta Usted lo más mínimo Replicó Dispare por favor Claro que Si no quiere hacerlo No puedo impedírselo Tiene usted Derecho a disparar Y puede hacerlo Cuando le plazca Me volví a hacer Los testigos Declarando Que de momento No sentía Ningún deseo De disparar Y así Terminó el duelo Pedí el retiro Y me vine A vivir aquí Desde entonces No ha pasado Un solo día Sin que me haya Acosado La idea De la venganza Y hoy Ha llegado Mi hora Silvio Sacó De su bolsillo La carta Que había recibido Aquella mañana Y me la dio a leer Alguien de Moscú Probablemente Su agente de negocios Le escribía Que la persona En cuestión Iba a unirse Próximamente En matrimonio Con una muchacha Joven Y de gran belleza Supongo Que habrá adivinado Usted Dijo Silvio Quién es esa persona En cuestión Me voy a Moscú Veremos Si en la víspera De su boda Acepta la muerte Con tanta indiferencia Como la esperaba En otra época Comiendo cerezas Tras haber pronunciado Estas palabras Silvio Se puso en pie Tiró al suelo Su gorra Y empezó A pasear De un lado A otro De la habitación Como un tigre Enjaulado No le hice Ningún comentario Me sentía poseído Por unos sentimientos Extraños Y contradictorios El criado Entró Y anunció Que los caballos Estaban dispuestos Silvio Me estrechó Fuertemente La mano Nos abrazamos Montó en el carruaje En el cual Se encontraban Ya dos maletas Una con sus efectos Personales Otra con las pistolas Nos despedimos Nos despedimos de nuevo Y los caballos Emprendieron un rápido galope Y los caballos Y los caballos